Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es el título de la campaña de amor para grandes y pequeños, para jóvenes y ancianos, para todos aquellos que dudan que Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Y te preguntarás, ¿de qué nos salva Jesucristo? De la muerte eterna, que es la consecuencia de una vida terrenal en pecado. Es decir, sin ser lavada con la sangre del Cordero de Dios. Este sábado 23 de octubre de 2021, a horas 17.00 Perú, 18.00 Bolivia, 19.00 Argentina. Conéctate a la transmisión en vivo de esta campaña que se realizará por las redes oficiales de este Ministerio de Amor. Busca Ricardo Claure Peñalosa en cualquiera de las plataformas digitales y allá nos vemos.